Si no me quieres más Descártame Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando de olvidarte Poco a poco y si apareces No consigo Por favor No llames Tu puerta la cerré Con llave No juegues al ladrón Te pido Porque mi amor es para ella solamente Y jamás yo lo vivido Yo no quiero Precisar de ese cariño que me niegas Por tu amor en el amor andarás ciega Si me olvidas yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme en un fantocie Y que el fantasma de tu cuerpo entre en mis noches Comparándose con todos los demás Descártame Convertirme en un fantasma Difícil me será Difícil me será Decirte no Pero esta vez será Primero yo El tuyo es amor Maldito Pero tú Pero tú siempre lo disparas Así yo ingenuo Me lo llevo por mendío Yo no quiero Precisar de ese cariño que me niegas Por tu amor en el amor andarás ciega Si me olvidas yo te tengo que olvidar Y yo no quiero Por tu culpa Convertirme en un fantocie Y que el fantasma de tu cuerpo entre en mis noches Comparándose con todos los demás Si no me quieres más No juegues al ladrón Te pido por favor Descártame Sé que será difícil decirte que no Pero esta vez yo lo siento Pero esta vez yo lo siento Ahora me toca a mí Tiene que ser así Primero yo Primero yo En tu corazón vacío En tu corazón vacío Si no me quieres más No juegues al ladrón Te pido por favor Descártame No quiero que me llame No quiero que me llame No quiero ser un fantante Que el fantasma de tu cuerpo entre en mis noches Y volver a enamorarme Y volver a enamorarme No puedo descartarme Descártame